Hola Dios bendiga saludos y bendiciones de parte de tu servidor Bueno el día de hoy te voy a compartir un pequeño tutorial de la alabanza del canto Que se titula saliendo del pretorio Entonces bueno vamos a empezar rápidamente con este pequeño tutorial Voy a empezar diciendo que la alabanza o el canto o el himno lo vamos a estar tocando en la tonalidad de la menor Y voy a comenzar mencionando los acordes que vamos a utilizar Va a ser la menor, re menor, sol, do, mi, la séptimo Y así serían todos los acordes que vamos a utilizar Y una de las preguntas que más me dejan en sus comentarios es el ritmo El ritmo sería de la siguiente manera Solamente es hacia abajo, no tiene mucho, no es muy complejo Entonces vamos a mencionarlo, sería así Ok, sería sencillo, pienso yo Y bueno, van a estar apareciendo las letras juntos con los acordes en la partecita de arriba Gracias por suscribirte si no lo has hecho Y por compartir este video Le te mando muchas gracias Y bueno, vamos a empezar con la primera estrofa rápidamente Que va a estar apareciendo arriba, ok ¿Qué dice? Saliendo del pretorio, marcha una procesión Con rumbo al cabario, sufriendo un varón La cruz sobre su espalda, llagándole estar No puede caminar Ok, y ahí viene lo que viene siendo, por así decirle Como un coro, por así decirle Y bueno, vamos con el coro Que aquí dice Ok, y viene la tercera estrofa que dice Ok, y después viene la cuarta estrofa, por así mencionarle Que dice Ok, o puedes en lugar de bajar Puedes subir la nota y volver a empezar Que sería de la siguiente manera Que dice Ok, eso sería la otra forma, en lugar de bajar subimos de tonalidad, ok Ok, y bueno, eso sería todo Muchísimas gracias por compartir este video tutorial Muchísimas gracias por suscribirte Muchísimas gracias por dejar tu comentario en la partecita abajo Y gracias por darle like a este video, ok Y sobre todo por compartir la alabanza, las alabanzas Compartiendo con tus amigos Y que es el principal motivo de este canal, ok Enseñar un poquito acerca de lo que, de lo mucho que hace Dios en las vidas de nosotros Y bueno, eso ha sido todo mi parte Hasta la próxima, en un nuevo directo tutorial Bye